No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mera Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de par y to' los días Y si el amor Fue en el cielo Fue en el cielo Fue en el cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Te saca caa Te saca caa ¡Suscríbete al canal! Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca En la discoteca ¡Aspatillao! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!